Me enamoró tu juventud y tu belleza de rosa. Aunque yo ya tenga esposa, a ti te voy a querer. No es malo amar a otra cuando es joven y bonita, cuando su cuerpo te incita a gozar de su placer. Eres bella, jovencita, como agua de cascada. Yo sin ti no valgo nada y tú lo debes saber. Voy a amarte ahora y siempre para alejar a la muerte porque mientras tenga vida, yo te voy, yo te voy a complacer. Me quisiste y te quiero con un amor verdadero y te juro que en la vida serás, serás mi primer amor. Eres bella, jovencita, como agua de cascada. Yo sin ti no valgo nada y tú lo debes saber. Voy a amarte ahora y siempre para alejar a la muerte porque mientras tenga vida, yo te voy, yo te voy a complacer. Me quisiste y te quiero con un amor verdadero y te juro que en la vida serás, serás mi primer amor. Gracias, saludos y hasta la próxima.